Buenos días, mi nombre es Gerardo Omar Navarro Pérez, estudio la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa. Mi matrícula es CTM00061 y actualmente estudio en la escuela CTM Campus Virtual de Mérida, Yucatán. Bien, considero que el proceso de enseñanza y aprendizaje para el diseño de los estudios y los programas curriculares es de suma importancia, pues recordemos que todos estos modelos fungen como una herramienta para que el profesor pueda ir llevando un modelo de estudio hacia sus alumnos. Debemos recordar que todas estas teorías del modelo de aprendizaje, como había dicho anteriormente, como herramientas le servirán al profesor para ir inculcando un método para la enseñanza de sus alumnos. Entonces, considero que sí, sí es muy importante tener muy en cuenta los modelos de aprendizaje para el diseño de un currículo, para que así todas las etapas por las cuales pasa el currículo sean correctamente evaluadas en cada una de ellas. Entonces, sí considero muy importante todos estos procesos de aprendizaje en el currículo. Mi motivación más grande para conseguir los éxitos a futuro es convertirme en un profesionista completo, tanto como maestro como licenciado en Tecnologías de la Información. Considero que la preparación que actualmente estoy llevando puede realizarse de una manera muy relevante para la sociedad. Entonces, el hecho de poder ayudar a todos esos alumnos para que puedan ir comprendiendo, ir comprendiendo más que nada todo lo maravilloso que es la tecnología y todo lo que se puede hacer con ella también. Entonces, el hecho de saber de tecnología y saber cómo transmitir esta información para que ellos reciban un conocimiento es mi mayor motivación para todo este curso. Muchas gracias por ver este video. Le mando un saludo a nuestra tutora y a todos mis compañeros del Campus Virtual CTM que actualmente estamos estudiando esta maestría. Un saludo y gracias por ver este video.